El Centro Nacional para la Prevención y Control del SIDA respalda el programa de VIH de la Ciudad de México. Esto luego del conflicto laboral que se presenta en la clínica especializada Condesa. Hizo un llamado a retomar el diálogo para la resolución del conflicto y evitar dañar a los 13 mil pacientes de VIH que atienden su clínica. Toda la información sobre este caso puede consultarla hoy ahí en el periódico Excelsior. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.